forman parte de la misma temporada. Hay detalles respecto a la variación de los precios. Repasemos los detalles en el siguiente informe. Temporada de verano, periodo para diferentes actividades y también del retorno de algunas frutas y verduras de temporada. El sector de Cosmito en Penco es un punto que se ha dedicado a la agricultura durante décadas. Brócoli y lechuga de diferentes tipos son algunas de las ofertas disponibles en el huerto de Jorge Fuentes. Cinco heredades de lechuga. Semillas nuevas que han llegado son espectaculares las lechugas. La brócoli, la coliflor, el porro, tomillo, cilantro, poco, porque le entra la enfermedad en este tiempo. La verdura, aquí llega la gente, la verdura fresquita. Nosotros se la cortamos en el momento, que este año estuvo más lento porque estuvimos más tarde las cosechas. Pero lo que sale se va para la vega. Muchas son las opciones y un precio bastante económico. ¿A cuánto está el brócoli? A mil. Y en la vega, mínimo tiene que pagar mil quinientos, mil ochocientos pesos. Esta es la lechuga, roba y semillas nuevas que llegan, pero se vende, es harto esta lechuga. Quinientos pesos a la lechuga. Otros de los productos clásicos son los tomates y el choclo. Aquí se han registrado cambios. La verdad, si tú lo piensas, están con el mismo precio que en las ferias. Están baratos, dos por mil pesos. Tengo los chilenos para hacer humita, pasteleros, tres por dos mil. El tomate a 20 mil pesos la caja de 10 kilos. La malla de cebolla, que es lo otro que se compra caro. Un alza en el tomate y una baja en el choclo. Ambas de un 20% de acuerdo a los datos del mejor alimento de temporada. Situación generada tanto por el retraso de las siembras como por la oferta del producto. El precio del tomate ha subido cerca de un 20% en las últimas cuatro semanas, con un promedio que va entre los mil quinientos y los mil seiscientos pesos por kilo. Efecto causado por los temporales de la última primavera. Por lo cual, la cosecha va mucho más lenta en relación al choclo. Ya sea dulce o americano, ha presentado una baja de un 20% durante el último tiempo, posicionando su precio cerca de los quinientos pesos por unidad. Si bien presentó una cotada alza la tercera semana de este año, los precios volvieron a bajar esta última semana. Situación que se da en un contexto donde el IPC registró una variación del menos 0,5%. Escenario poco habitual donde la gente espera seguir disfrutando de los alimentos de temporada.